Hoy os vengo a contar la movida que han creado los buenos de FlexClip. Resulta que a eso de editar online, que ya molaba mucho porque no tienes que instalar nada, le han sumado añadirle IAS a piñón para crear contenido en tus redes a saco. ¿Que no tienes idea de crear un guión? No te preocupes, el programa te lo crea. ¿Que quieres una imagen en alta calidad de un unicornio con alas de fénix o una tortuga con lanzallemas? Pues te lo crea en HD sin problema. ¿Que quieres con ese guión que te ha escrito crear un vídeo en modo automático? Pues lo hace. En fin, que esto de la IA empieza a dar un poco de miedo, pero la verdad es que nos ahorra muchísimo trabajo. Así que hoy, con el profesor Saitama. Crea vídeo como panes con FlexClip. Ah, no es gratis, pero te regalo licencias. Espérate al final del vídeo. Muy bien, para ver las maravillosas novedades que nos trae el editor de vídeo online FlexClip, en la página inicial veremos que nos aparece un apartado que pone IA, donde pone novedad, y nos aparecen estos 6 módulos, que serían los 6 módulos con IA que ha implementado el editor. La verdad que los he estado probando uno a uno y funcionan de miedo. Así que vamos a cotillear uno a uno como funcionan. Tenemos por ejemplo un generador de imágenes de IA que lo he estado trasteando y funciona realmente bien. Sobre todo porque el resultado nos lo hace en HD. Ahora veréis, si le damos a generar imagen, vemos que nos pide aquí en la cajita de texto que pongamos una frase descriptiva de lo que queremos plasmar en la imagen nueva, eso sí, en inglés, pero veremos aquí que nos pone la proporción. Entonces lo que voy a escoger es hacerlo en 16 novenos para que nos aparezca aquí en el formato de vídeo y veremos que tenemos estilos. Nos aparece un desplegable enorme con un montón de estilos que podemos utilizar para darle vidilla al dibujo o a la imagen que quieras generar. Evidentemente si quiero generar un personaje de anime o manga pues voy a seleccionar una de estas cajitas de aquí, no voy a poner el 3D. Y lo mismo pues con una pintura o lo que sea. Así que vamos a intentar que nos genere un personaje de cero, que sea estilo anime y vamos a darle una breve descripción. Voy a decirle que nos haga un chico joven con el pelo corto y que sea el protagonista de un shonen. Vamos, el clásico prototipo. Pero quiero ver qué es lo que va a crear. Entonces, una vez que pone la descripción, escogeríamos el estilo, por ejemplo, papapapá, dibujo anime. A ver qué hay por aquí. Le damos a generar y a ver, bueno, ni tan mal, ¿no? Aquí si le enfocamos un poco la cara nos iría mejor, pero bueno, si no nos convence el resultado, que yo creo que está súper bien, por lo menos para tener una idea de cómo desarrollar un personaje de cero, pues le damos a regenerar, a ver si ahora por lo menos enfoca la cara. Ahora sí. Evidentemente, cuanto más tipo de detalle le podamos dar a la inteligencia artificial para que nos cree la ilustración, pues mucho mejor. Si le decimos que tenga a lo mejor el uniforme verde, pues me lo pintará de color verde. Y sobre todo lo que me gusta es la calidad que tiene el dibujo, porque he probado otras inteligencias artificiales que sí que es cierto que a lo mejor también funcionan muy bien en base a la descripción que le pones, que te crea imágenes súper chulas, pero la calidad que tiene es un poco lamentable, cosa que aquí la tienes en HD, así que bueno, hace bastante el pego. Evidentemente, esto lo utilizaría, en el caso, como decía, de que quieras crear un personaje para tener una idea, pero incluso si le das un poco de vueltas puedes describir un buen fondo anime, un buen fondo para un cómic que estés haciendo, una animación o lo que sea, y si te lo pintas sin personaje, pues mira, eso que te ahorras. Vamos a ver otra herramienta. Antes de continuar con más movidas de inteligencia artificiales y todo eso, te agradecería que te suscribieras al canal si no lo estás y que dejes algún comentario, ya que esto me ayuda un montón a seguir luchando con las marcas para que me dé licencias para vosotros, queridos suscriptores. Os quiero. Le damos otra vez al botón de herramientas. Y por ejemplo tenemos una cosa que me gusta mucho, generador de vídeos con inteligencia artificial. Aquí tú le puedes decir de que quieres que te haga el guión de un vídeo y más o menos te hace el desarrollo completo. Así que a ver qué le podemos poner. Vamos a ver qué inventa con esta frase. Vamos a poner que el guión sea cortito, ¿eh? Bueno, bueno, no tiene mala pinta. Ahora lo que voy a hacer es copiarlo. Y vemos que aquí tenemos una pestañita que nos pone IA a vídeo. Esto de aquí lo vamos a eliminar, que ya no nos sirve. Y vemos que el guión que nos ha escrito se nos ha pegado en esta cajita de texto. Y voy a darle a generar vídeo. A ver qué hace. Por cierto, no lo he dicho. Esta sería otra función de la IA. ¿Vale? Con esto ya habríamos visto tres. Generar imágenes, generar el guión. Y ahora me está traspasando el guión escrito a un vídeo que se ha inventado. Evidentemente esto es una guía. ¿Vale? No hay que tomárselo al pie de la letra. Pero bueno, nos está poniendo un montón de vídeo recursos que podemos complementar con los vídeos que estemos grabando o con las animaciones que pongamos o nuestra propia cara. Da lo mismo. Pero esto nos serviría como el relleno. Vamos a ver qué nos ha creado. Bueno, ni tan mal, evidentemente. Son bastantes vídeo recursos que nos aparecen. Pero como digo, si lo vas complementando con tus explicaciones, con tu vídeo que hayas grabado, con tu propio material, esto lo compaginas y el relleno que te hace es bestial. Con esto tendríamos idea de cómo ir montándolo. Si nos quedamos encallados, tenemos aquí ejemplos. Vamos a ver qué nos genera. Pone genera un post de noticias en Instagram que sea tendencia sobre la publicación de códigos de descuento para navidad. Vamos a ver qué nos saca. A ver, que tengo curiosidad. Dentro vídeo. Bueno, de momento va en el guión que toca. Sí, vemos que más o menos cumple. Y bien, por último nos quedaría ver texto a voz con inteligencia artificial, los subtítulos automáticos con inteligencia artificial y la eliminación de fondos. Que todo esto ya lo vimos en el anterior vídeo. Que si no lo has visto, en el que explico además cómo poder editar con FlexClip de forma online. Te lo dejo por aquí arriba para que lo puedas chafardear. Ahí explico esas tres funcionalidades, además de cómo hacer una edición sencillita poniendo texto, poniendo efectos, transiciones y todo ese rollo. Pues como decía al principio del vídeo, voy a regalar licencias de FlexClip para que puedas crear vídeos con esta maravilla de la IA. Voy a regalar 5 licencias business de un año. O sea, la suscripción más tocha posible para vosotros. Y para participar en el sorteo solamente tienes que estar suscrito, obvio, dejar un comentario pidiendo una licencia en este vídeo y seguirme en la cuenta de Instagram, que a ver si así le damos un poquillo de vidilla. Los ganadores los diré en el vídeo del lunes día 3, así que atentos. Espero que esto te sirva a crear más contenido y de mayor calidad, ya que la IA nos puede corregir ciertas cosas que no hacemos bien del todo y nos facilita muchísimo el trabajo. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!